Dicen que uno de los objetivos de la ciencia es hacer más fácil la vida. Pero, sinceramente, ¿qué puede ser más fácil que tomar un buen baño? ¿Por qué decimos esto? Porque un grupo de científicos japoneses se encuentran desarrollando un baño de inteligencia artificial futurista que limpiará al afortunado usuario con pequeñas burbujas mientras reproduce música y videos relajantes. Soy René Baldo. Inspirados en un baño ultrasonico en forma de huevo de Sanyo Electric, exhibido en el pabellón de Osaka durante la exposición de Osaka en 1970, la compañía japonesa Science se encuentra desarrollando el llamado Proyecto Usoyaro. El actual presidente de Science, Yosaki Oyama, asistió a dicha exposición cuando tenía 10 años, enamorándose por completo del invento. Aquel baño se llenaba automáticamente con agua caliente una vez que la persona se sentaba. Luego, 300 bolas de masaje masajeaban su cuerpo mientras las ondas supersónicas desalojaban la suciedad. En seguida, comenzaba un ciclo de secado al ocupante. En total, el proceso duró unos 15 minutos. En aquel entonces, el baño ultrasonico no triunfó como un producto comercial, y su tecnología fue utilizada en lavadoras. Yasuaki Oyama, por su parte, creció obsesionado con aquel revolucionario invento. Avanzamos unos años en el futuro, y ahora Yasuaki Oyama se enfrenta a un contratiempo. Resulta que una de sus hijas sufre de una inflamación de la piel provocada por el cloro del agua del grifo, por lo que no puede lavarse como las demás personas lo hacen. Así que le pidió a un amigo desarrollar un cabezal de ducha que pudiera cargarse con productos químicos que destruyeran el cloro a medida que pasaba el agua. El problema de la hija de Oyama queda resuelto, pero el hombre ahora sueña con crear un sistema de baño para ayudar a otras personas con condiciones similares. Oyama vio en la tele que las finas burbujas creadas por ondas de ultrasonido se usaban para limpiar componentes electrónicos. Así que después de varios años de desarrollo, pudo idear una nueva tecnología de lavado que podía producir burbujas de 3 micrómetros de diámetro y que eliminaban la suciedad y el cloro de la piel. Ya para 2007, logró establecer Sallens y a través de su nueva compañía, vendía los cabezales de ducha Mirabel usados en hospitales de todo el mundo. Ahora inspirado en aquel baño Sanyo que vio en 1970, Oyama y su compañía trabajan en una versión moderna de lo que ya es conocido como una lavadora de humanos. En el proyecto de Sallens, participan los ex ingenieros de Sanyo, Eiji Yamatani y Manatsu Eda, así como investigadores de la Universidad de Osaka. Actualmente ya hay un prototipo, y aquí viene lo más interesante. ¿Cómo funciona? El usuario se sienta y es rociado con agua y microburbujas que eliminan la suciedad de los poros de la piel. El aparato tiene adjunto un sensor que está conectado a un electrocardiografo que mide su frecuencia cardíaca. Esto se usa para monitorear el estado del sistema nervioso del usuario y ver qué tan relajado se siente con los videos que le muestra una pantalla. Resistente al agua, claro. Los datos recabados serán utilizados para entrenar una inteligencia artificial que pueda elegir automáticamente el contenido más relajante para el usuario. Se planea que el producto final quede listo en 2024 para poder ser presentado en la exposición de Osaka de 2025, cerrando el ciclo de Oyama. El objetivo de este aparato no será únicamente lavar el cuerpo, también lavar la mente, creando la experiencia más cómoda posible para el usuario. En el futuro, el equipo espera que su invento sea utilizado en hospitales y residencias de ancianos. Soy René Baldo. Gracias. 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 Gracias.